...mente potente y hoy día los quiero presentar porque vienen como siempre con el corazón comprometido con los niños de la Teletón. Recibamos en el Teatro Teletón a nuestros amigos de Soprole y quiero pedir un fuerte aplauso para Soprole. A Rodrigo Cubillos, gerente de marketing, María José Riquelme, subgerente de marketing Food Professionals, Olivia Pizarro, subgerente de innovación y desarrollo y también nos acompaña Andrés Cid, jefe de gestión social. Bueno, primero, darle las gracias y decirles que estamos muy contentos de que estén como siempre Soprole. Yo creo que de que tengo noción de la Teletón, para mí Soprole es Teletón y Teletón es Soprole. Y tenerlo acá para nosotros es muy importante. Bienvenida. Muchas gracias Martín, buenas noches, buenas noches a todo el público. Bueno, súper felices y orgullosos de estar aquí. Como Soprole, como tú bien dijiste, estamos desde 1978 siendo parte de esta gran obra. Y bueno, comentarles a todos que en Soprole vivimos todos los días la Teletón y personalmente contarles que yo tengo una hija que se ha rehabilitado en Teletón. Se llama Maite, tiene 12 años. Ha recibido todo el apoyo de este tremendo equipo, con sesiones de kine, en el Lokomat, con los diferentes especialistas. Así que los invito a todos a crear sonrisa en los niños de la Teletón y a creer en esta obra y en la magia que hacen todos los centros a lo largo de este país. Es bonito lo que dices porque a ti te toca muy de cerca. Y tú también, ¿tú también tienes una hija o un hijo en Teletón? Un hijo se llama Lucas, tiene un año y nueve meses y está en Teletón desde hace más de un año por una meningitis que le dio a los poquitos días de nacer. Y en mi experiencia puedo decir que cuando un hijo tiene un accidente o una enfermedad de impacto neurológico o motor, te cambia la vida. O sea, uno como papá lo pasa muy mal, tiene mucho dolor, mucha tristeza, pero cuando entra a Teletón te cambia la vida de nuevo. Y es pura luz, pura energía, pura pasión, puro cariño de los profesionales. Así que queremos invitar a todos a donar para que sigamos entregando esa luz a tantos niños que necesitan rehabilitarse. Gracias por compartir también su experiencia, más allá de su trabajo en Soprole, su vida familiar y también su testimonio como madre. De verdad se los agradezco porque es muy importante. Estamos llegando a millones de chilenos y Soprole va a hacer su donación. ¿Quién me va a contar la donación? Me paso para acá entonces. Con permiso, cuénteme. Martín, buenas noches. A través de nuestra campaña 1 más 1 y con la colaboración de todos los trabajadores de Arica a Punta Arenas, una vez más hemos superado nuestra propia meta. Si usted me dice que Soprole ha superado su propia meta, yo aquí el público voy a baudir con todo, porque Soprole siempre va con todo en la Teletón. Vamos con todo, vamos con todo. El monto total recaudado para este año asciende a la suma de 27 millones de pesos. ¡Muy bien! ¡27 millones de pesos de los trabajadores de Soprole! ¡Vamos! ¡Bien! ¡27 millones de pesos de los trabajadores de Soprole! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Grandes los trabajadores! ¿Continúa aquí? ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Córteme la música! Porque esto no ha terminado, esto no ha terminado. Teníamos los 27 millones de pesos de los trabajadores de Soprole, que se la juegan y que además yo sé que están todo el año haciendo campaña y trabajando para la Teletón. Pero usted tiene otra información que entregarme. Otra información que entregar. La verdad es que lo más relevante, creo yo, finalmente, bueno, después de los testimonios que acabamos de ver, solamente me queda y me resta decir a nombre de toda la compañía que estamos muy orgullosos de estar hace 45 años apoyando y al lado de la Teletón. Por eso, vamos a algo concreto. Nuestro aporte de este año son, chicos, por favor. ¡No! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¡425 millones! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Grande! ¡425 millones de pesos! ¡Entrega Soprole a esta Teletón! ¡Se viene abajo el teletón! ¡425 millones! ¡Ya pasó! ¡Así era gusto! ¡Eh, eh, eh! ¡Grande Soprole! Martín, es por eso que le tenemos acá el recuerdo de estos 45 años de Teletón y felices con estos 400. ¡Muéstrenlo ahí con todo! ¡425 millones de pesos! ¡Más el aporte de los trabajadores que siempre es tan significativo! ¡Qué alegría! ¡Gracias! ¡Gracias Soprole como siempre, como tantas veces! ¡Es la verdad! ¡Muy emocionante! ¡Y vamos, chilenos! ¡Motívense en las casas! ¡Estamos con el Teatro Teletón lleno! ¡Estamos con la gente de Soprole! ¡Estamos con las donaciones! ¡Estamos en regiones! ¡Es muy importante motivar! ¡Gracias!